¡En el muelle estoy pescando! ¡Ahora me estoy resbalando! ¡Esto no lo puedo creer! ¡Una ballena gigante va a aparecer! ¡Su panza le ha dolido porque mucho postre ha comido! ¡Migroa voy a usar! ¡Así le podría ayudar! ¡La ballena ha roto mi camión! ¡Esto es una decepción! ¡Al doctor voy a llamar! ¡Él la podrá sanar! ¡Ballena, no te debes preocupar! ¡El doctor te va a revisar! ¡Sólo pequeños puntos observamos! ¡Una pantalla más grande necesitamos! ¡Este barco podemos usar! ¡Para dentro de su garganta mirar! ¡La ballena flota al lugar y el doctor se va a preparar! ¡Esta gran pantalla nos ha ayudado! ¡Adentro hay alguien atrapado! ¡Tu boca abierta debes mantener! ¡Y a quien esté adentro voy a socorrer! ¡El rescate vamos a empezar! ¡Al tiburón esta cuerda debes atar! ¡Rápidamente el tiburón va a nadar y al bote va a liberar! ¡Este viaje de pesca genial ha sido! ¡A muchos amigos he conocido! ¡Ballena, un consejo te voy a dar! ¡Los barcos no debes devorar! ¡Con el sol mi jardín está creciendo! ¡Con felicidad lo estoy viendo! ¡Este sol me voy a llevar! ¡Ahora todo se va a enfriar! ¡Pobre alien va a estornudar! ¡¿Por qué su planeta se ha de congelar?! ¡Feliz bajo el sol estoy descansando! ¡Esto me está encantando! ¡El sol debes regresar! ¡Mi rinoceronte te va a atacar! ¡Un rinorobot veré! ¡Ahora creo que escaparé! ¡Oh, oh! ¡Me va a alcanzar! ¡Me esconderé en este lugar! ¡Oh! ¡Espero que no me vaya a encontrar! ¡Oh, mucho me voy a asustar! ¡Un tiro perfecto haré! ¡Y el interruptor moveré! ¡Ahora se va a alegrar! ¡Esta mariposa voy a mirar! ¡León, estás atrapado! ¡Mucho daño has causado! ¡No puedo dejarlo ganar! ¡Esta roca la policía va a llamar! ¡El policía se ve sorprendido! ¡Alto ahí! ¡Suéltalo, bandido! ¡Manos arriba! ¡Estás arrestado! ¡Mi plan no ha funcionado! ¡Ahora el sol voy a devolver! ¡Y las plantas volverán a crecer! ¡A, B, C! ¡Las letras estoy enseñando! ¡Pero nadie me está escuchando! ¡Sólo oigo los juguetes tronar! ¡Lo siento, alumnos! ¡Es hora de parar! ¡Si mi juguete me vas a quitar! ¡Para las bromas te debes preparar! ¡Un poco de jabón y te vas a resbalar! ¡Muy lejos vas a viajar! ¡El pizarrón se ha borrado! ¡Chicos, qué acto tan malvado! ¡La letra A voy a dibujar! ¡Pero los aviones van a volar! ¡Nos debemos esconder! ¡El profesor se va a enfurecer! ¡De negro el pop-it voy a pintar! ¡Esta idea va a funcionar! ¡Todos de negro van a estar! ¡Pronto los van a recuperar! ¡Todo listo va a estar! ¡Ahora les podré enseñar! ¡Esta es la letra B! ¡Ahora ya me la sé! ¡Perfecto! ¡Todos han aprobado! ¡Los pop-it han funcionado! ¡Una bola de papel me han arrojado! ¡De nuevo estoy enojado! ¡Saludos te queríamos mandar! ¡Tenemos que volver a intentar! ¡Buen trabajo! ¡Patear la pelota me divierte! ¡Hermana, la pateaste muy fuerte! ¡A la fábrica de patos voy entrando! ¡Muchos patos se están fabricando! ¡Rápidamente la pelota va a volar! ¡Y la pistola de patos va a descansar! ¡Esto será divertido! ¡La pistola de patos he obtenido! ¡Muchos patos voy a crear! ¡Este botón voy a apretar! ¡Gracias, León, por ayudar! ¡Ahora muchos patos voy a fabricar! ¡Buscando objetivos localizados! ¡Ahora estamos muy asustados! ¡Un pato por aquí, otro por allá, otro por el aire volará! ¡Aquí me esconderé! ¡Este espejo agarraré! ¡Mira el espejo brillar! ¡Tal vez el rayo pueda reflejar! ¡Ya sé qué hacer! ¡El rayo te voy a devolver! ¡Este plan no está funcionando! ¡Dice la hermana carcajeando! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Tomaré una siesta! ¡Estoy cansado! ¡Este traje está un poco apretado! ¡Pero lograré vencer a ese ser malvado! ¡Otro pato gigante he observado! ¡Tu suerte se ha acabado! ¡Este botón apretaré! ¡Y todo a la normalidad regresaré! ¡Primero el gato! ¡Mi hermano también! ¡Todo ha salido muy bien! ¡Esto da muchísimo miedo! ¡Ya casi me estoy cayendo! ¡Bebé, debes descansar! ¡Ya es hora de irse a acostar! ¡Un horrible monstruo me quiere llevar! ¡Pero no hay nada bajo tu cuna! ¡Excepto unos ojos de penumbra! ¡Pondré mi cámara térmica para ver que tu pequeña mascota se quería esconder! ¡Sólo era tu hámster queriendo jugar! ¡No! ¡Hay algo horrible allá abajo! ¡Me asusta cuando me relajo! ¡Todo está bien! ¡Vuelve a dormir! ¡Yo me quedaré cerca de ti! ¡Sí! Pero al tan solo la luz apagar, muchos pequeñines comienzan a escalar. Mientras el pequeño león lo observaba, insectos su cuerpito picaban. ¡Qué asco! ¡Son garrapatas! ¿De dónde habrán salido tantas? ¡Rápido! ¡Me van a picar! ¡Era por esto que no podía descansar! ¡Usaré un insecticida! ¡Esto no les hace ni cosquillas! ¡Tengo una mejor idea! ¡Quememos la cuna entera! Terminamos con esa plana. ¡Ahora a buscarte una nueva cama! ¡Una idea rápida! ¡Una cómoda maca con tu manta! ¡Al fin está descansando! ¡Oh no! ¡Ahora a mí me están picando! ¡Y si no puedo usar fuego, ¿qué hago? Buscando de arriba abajo. ¡Un muy delicioso helado! ¡Oh! ¡Pero qué es eso! ¡Ahora mejor quiero nuevo conejo! ¡Me llevaré ese peluche a casa! ¡Aunque deba dejarme toda mi mesada! ¡La primera moneda allí va! ¡Ahora intentemos mi conejo sacar! ¡Oh no! ¡El conejo está atorado! ¡Quizás sea mejor ir por el helado! ¡Inquidemos por una segunda vez! ¡Ese conejo tiene que ceder! ¡Pero esas pinzas no lo sujetan! ¡Cuánto dinero quiere que meta! ¡Última moneda! ¡Aquí vas! ¡No quiero irme a casa sin más! ¡Tendría que haberlo sabido! ¡No tendría que haber insistido! ¡No llores leoncito bebé! ¡Ven! ¡Inténtalo otra vez! ¡Sin conejo y sin helado! ¡Ahora sí estoy desanimado! ¡No dejaré a ese leoncito así de triste! ¡Sacar ese conejo debería ser un chiste! ¡Bien! ¡Ya saqué el conejito! ¡Hora me alegrar a ese lindo leoncito! ¡Tadá! Bebé, te traje un regalito ¡Muchas gracias mamá corderito! Con dos bebidas voy caminando ¡Vivir en Legolandia me está gustando! ¡Muy alto subiré y a mi amiga encontraré! ¡Voy en el centésimo sexto escalón! ¡De verdad son un montón! ¡Hola buen amigo león! ¡Voy a disparar un corazón! ¡Cuidado! ¡Te debes apurar! ¡Pero el puente se va a derrumbar! ¡Otro corazón dispararé! ¡Oh no! ¡Yo también caeré! ¡Rápido estoy cayendo! ¡Algo tengo que ir construyendo! ¡Soy el mejor constructor! ¡Construí un trampolín! ¡El mejor! ¡Ya voy a aterrizar! ¡Ahora un super salto voy a dar! ¡En esta máquina estoy parado! ¡Este robot está malhumorado! ¡Ahora no es tiempo de jugar! ¡Alguien ayúdenme a bajar! ¡Más piezas van a explotar! ¡León me tienes que ayudar! ¡Ya no podrá disparar cuando la termine de desarmar! ¡Sólo el café va a faltar para que esta máquina podamos usar! ¡León no se te vaya a olvidar! ¡Este paracaídas tienes que agarrar! ¡La máquina de café y yo aterrizamos! ¡Ahora salvo estamos! ¡Una pequeña reparación haré y con mi amiga regresaré! ¡En equipo vamos a trabajar y rápidamente el puente terminar! ¡Ahora el café podemos tomar! ¡Al fin tranquilos podemos platicar! ¡Amigo león! ¡Estoy convencida de que merecemos esta bebida! ¡Qué día tan hermoso! ¡Oh no! ¡Lava! ¡Eso es peligroso! ¿Podremos escapar? ¡Mejor hay que escapar! ¡Esto es peligroso! ¡Por culpa de ese objeto fumoso! ¡Es un huevo que se va a partir! ¡No nos vaya a agredir! ¿Pueden darme un aventón? ¡Claro! ¡Súbete al camión! ¡Al centro de la tierra vamos a llegar! ¡Algo no nos permite continuar! ¡No nos vamos a parar! ¡Al robot tendremos que usar! ¡Al oruga robot hay que entrar! ¡Y con potencia va a taladrar! ¡Entre la confusión el robot encontrará la solución! ¡Taladro está hecho de diamante! ¡A continuar el viaje emocionante! Fénix, aquí tu viaje va a acabar. Y a tus amigos vas a encontrar. ¡Gracias, leones, por ayudar! ¡Y a mi familia y amigos encontrar! ¡Al fin estoy en casa! ¡Oh, oh! ¡Un chorro de lava nos arrasa! ¡Lentamente voy a ir! ¡Hey, león! ¿Quieres competir? ¡A la línea de salida vamos a llegar! ¡Llegó mi hora de brillar! ¡León, te voy a ganar! ¡Ahora tengo que acelerar! ¡Ya sé que voy a necesitar! ¡Dos ruedas más voy a agregar! ¡Ahora voy ganando! ¡Y a la meta estoy llegando! ¡Mi vehículo arreglaré! ¡Ahora seis ruedas tendré! ¡León, ya no me alcanzarás! ¡Ganaré! ¡Ya verás! ¡Te vas a sorprender cuando en la carrera vayas a perder! ¡El montículo no puedes pasar! ¡Ahora te voy a rebasar! ¡Mi vehículo modificaré y al fin venceré! ¡Un cohete voy a agregar! ¡Ahora seguramente voy a triunfar! ¡A este pequeñito tienes que ver! ¡Cree que nos va a vencer! ¡Ya casi voy a ganar! ¡De mí no se vayan a olvidar! ¡En esta rampa saltaré! ¡Más y más aceleraré! ¡La batería se está acabando! ¡Y el pequeño va llegando! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Ahora voy a casa a cenar!